Mira como se levanta mi pulgarcito valiente Que tantos golpes aguanta y siempre sigue de frente El pulgarcito de América con mucho esfuerzo y valor A reconstruirse de ti y pase luego el salvador Sigue adelante un valor, que el hijo tiene lo mejor Con muchas ganas con amor, vamos arriba el salvador La vida sigue como el sol, como en los mar y su favor Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el salvador La madre naturaleza a veces fuerte reclama Por descuidar su belleza, nos mueve por las mañanas Y a los países hermanos, mil gracias una vez más Y tú mi salvadoreño, vamos no mires atrás Sigue adelante un valor, que el hijo tiene lo mejor Con muchas ganas con amor, vamos arriba el salvador La vida sigue como el sol, como en los mar y su favor Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el salvador Oja, le digo pueskell Y ahora lo que pasó, vamos allá ¡ devices Howard, mira que un trabajo Y ahora lo que pasó, vamos allá Si deja volante un valor, que luego viene lo mejor Con muchas ganas, con amor, vamos arriba el salvador La vida sigue como el sol, como en los mar y su calor Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el salvador Y nosotros seguimos atacando, con la cadera Y con mucho amor, los hermanos ¡Gracias!